y a ver wow y pensé que esta arena la segura es decir si está literalmente encima del cráter de un volcán activo pero qué está pasando eso no es precisamente seguro wow hasta es un poco en legendario muy buenas qué tal estáis ya estamos de vuelta con pokémon uranio y acabamos de vencer a los dos primeros contrincantes y nos habían comunicado ahora que íbamos a luchar contra bairi en el líder del penúltimo gimnasio que era que tenía dragón y hielo y eso así que bueno me he puesto a a roger el primero porque por el fuego por la parte del hielo pero también le puse garra dragón así que va a ir yo creo que bastante bien así que bueno vamos a ir ya luchar todo listo sí pues ahora vamos ahí está bairi estamos con la tercera ronda los cuartos de final de los 32 entrenadores que ingresaron en la arena hoy quedan sólo 8 en pie están entre los más fuertes de tanto los mejores de nuestra región puedo ver que el público los ama esto se pone cada vez más intenso que sorpresos de nuestra ronda rara la ocasión en la que descendemos del monte el antánido pero esta región merece recordar el poder de los dragones tú que has demostrado tu valía en las cinco pruebas tienes lo que se necesita para vencer todo nuestro potencial y el rugido del dragón está loco las ruedas de combate sí esto ya lo sabemos y listo vale tercer combate contra bairin vale yo creo que no va a ser muy difícil creo con este hay que tener cuidado vale vamos a hacerle garra dragón venga directamente a ver el tajo aéreo cuida porque esto te hace retroceder vale pues ahora sí vamos a activar la mega evolución y un lanzallamas porque éste va a caer con un lanzallamas de sobra al pico vale ahí estamos este va a caer ahí está vale bien sin problema vale andering este también no se también es hielo así que con esto cae también efectivamente ahí está vale de un será vale no voy a cambiar voy a seguir con garra dragón voy a seguir con garra dragón a ver un crítico vale bueno bajo aéreo vale va a caer uy va vale este con un lanzallamas también va a caer vale este me va a haber problema esto va a ir muy rápido de un seráfo otra vez no ahora sí va a caer vale listo fafniter a este es pero a este creo que no le afecta el fuego no recuerdo que era que más era con hielo el acero hielo el acero lucha 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 es verdad pues igual me saco areta yo creo a ver si no debería hacerlo a ver el lucha hielo el acero ya no le va bueno le va yo creo que si no debería hacerle a hacerle bien vale bueno vale lo que es no lo sé sea dragón vale se ha confundido eso está bien así de mato ah bueno me puede matar pero bueno a vale vale bien me atago primero vale bien 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 anfaros eléctrico es tierra no tierra tierra puedo sacar a jessica yo creo no porque el eléctrico al acero es nada voy a sacar a jessica a ver y le hago un terremoto contempla el poder de la mega evolución bueno bueno a ver yo creo que vas a me va a evolucionar pero vas a caer de un golpe rompe moldes vale a ver venga 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 bueno vale aguantaba y esto no debía hacerme mucho uff joder vale pero ahora si ahora caes yo creo que si no vale bien listo 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 impresionante vale veo que dirías a tus pokemon con gran inteligencia y respeto un entrenador inferior no hubiese podido triunfar ante nosotros he de inclinarme antes ante tu superioridad vale encuentro una intensa demostración no haber sentido siempre dice lo mismo vale siguiente ronda 4 tico ah bueno este es de los más fáciles yo creo que podrían haber tocado este era el de fuego no entrenadores programas si si esto me lo dicen todo el rato ah era tico era el de juego creo que sí yo creo que es de los más fáciles que me podrían haber tocado vale pues vamos a coger entonces a Amy y yo creo que con Amy vamos a triunfar todo listo si vamos allá como digo contratico yo creo que de los más fáciles que me pueden haber tocado en principio al menos y ahora son sus habilidades no lo he leído perdón y ahora son sus habilidades de combate determinar cuáles ascenderán en la arena de campeones tras este encuentro puedo sentir la tensión hagamos de este combate un combate memorable oh que alegría verte de nuevo David nunca olvidaré de cómo me rescataste del yugo de Seikamater efectivamente ni cómo nos deslumbraste en el gimnasio con tus araques coordinados pudo ver que te has vuelto mucho más fuerte que nosotros también puede seguir nuestro ritmo que nuestros hermosos pasos de baile encima de esta arena en llamas vale de combate nada nada esto ya lo sabemos y empezamos listo vale pues vamos a ver líder tico te desafía vamos allá vale nada pues como he dicho a base de surf tal cual a ver si cae de un golpe si si es que con surf para estos Baha'i no lo mismo bueno encima falla pues ya lo tenemos hecho este debería caer también no si es que y encima ahora subirá al siguiente Arquiles no con este va a subir además de nivel vale a ver cuánto quita bueno joder me ha quitado bastante el capullo vale me podrían matar a base de eso ataques que bueno que ataquen primero ellos y peliadon vale este es este dragón aunque parece un dragón pero no es dragón realmente nos lo encontramos mucho en la en la calle victoria en la cueva que hay justo antes de llegar aquí a lo del campeonato vamos a ver si atacamos primero yo creo que lo tenemos hecho vale vale ostras vale voy a hacerle que parece que atacamos primero vale bien y lo matamos deberíamos matarlo vale bien bien chimaconda este era veneno igual cambio sí porque vale con un ataque tierra vamos no esta no casi la cago porque digo es veneno tal no la afecta pero también el fuego tierra tierra vamos a coger a Roger yo creo yo creo que sí y ahora yo creo que vamos a curar a Amy un terremoto vale respondón ataque especial bueno debería caer bien vale inflagueta este es puro fuego bueno también a ver la tierra ahí va como mola este dame la evolución vale este debería hacerle también bastante daño danza espada no pero ya danza espada nada esto vas a perder ya eso no te sirve de nada ya vale bueno al final vale simplemente asombroso vale espléndido combates con suma finura y habilidad esperamos espero bailemos de nuevo en el futuro y la victoria es para David has alcanzado la ronda final el combate final se llevará a cabo en la arena de campeones el ganador será coronado campeón de Tandor vale ronda ronda final prepárese para el próximo encuentro y hable con el asistente cuando esté todo listo vale ya no me dicen quién es vamos a poner a Roger yo creo así que vamos todo listo para enfrentar sí sígame a la arena de campeones vale Teo claro tenía que ser Teo menudo estadio con hola ahí con lava llevo ahí ahí sí señor llega Teo hola David no parece que te sorprenda verme aquí debo admitir esperar a enfrentarme a ti tú y yo combatiendo por el título de la liga en cierta forma no crees que esto es cosa del destino debo admitir que eso fue muy cursi hemos pasado por mucho juntos obtuvimos nuestros iniciales al mismo tiempo luchamos entre nosotros pero también fuimos un equipo constantemente recuerdas la cueva cometa siento que eso fue hace tanto y aquí estamos al fin David debo serte franco siempre te tuve celos que raro no no me lo esperaba eso creía que todos te trataban de forma distinta por ser mayor que yo probablemente eso tenía algo que ver pero siempre fuiste una persona más madura también creo que eso era lo que veían en ti tardé tanto en aprender a controlar mis emociones a no huir cuando estoy asustado a no tomar riesgos imprudentes solo para probar que era capaz me inspiraste copiaba todo lo que hacías como cuando éramos niños eras mi inspiración mi rival hemos combatido tantas veces incluso salvaste mi vida David gracias a ti soy uno de los entrenadores más fuertes en todo Tandor ya no te seguiré más de aquí en adelante voy a iniciar mi propio camino con toda mi fuerza y con toda la fe de mis Pokémon creo poder incluso vencerte a ti David la regla de la luna final son las mismas vale el combate continúa tal y ajá a ver wow ey pensé que esta arena era segura es decir si está literalmente encima del cráter de un volcán activo pero ¿qué está pasando? bueno eso no es precisamente seguro creo yo wow Aztan es un Pokémon legendario imposible pero va a ser Aztan pero hay algo raro en él David ¿no te parece que se ve como un Pokémon nuclear? eso es que el curia ha hecho de las suyas ¿no? advertencia nivel de relación críticos advertencia rayos David tienes que usar tu traje de seguridad y ten estas nuclear ball ah pero lo puedo capturar voy a usar mis Pokémon para llevar a la gente a esta arena a un lugar seguro detén esa cosa y atrapa al agua haz algo vale o sea lo puedo capturar a ver vamos a ver vamos a poner a Jessica ¿no? porque si es nuclear vamos allá a ver Antan 80 uff vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Kaisa de Hierro bueno y ahora encima se cheta ahí no sé qué tipo es este realmente a ver terremoto coño lo he perdido lo he perdido aún así esto es joder no sé si he perdido la oportunidad de capturarlo no lo sé bueno ahora veremos ¿qué podría no lo sé qué podría haber pasado que hiciera que Aztan dejara el corazón de la montaña creo poder ofrecer una explicación verás mi gimnasio está sobre el monte Lantan intentándolo orientar y dentro de él yace otro Pokémon legendario el hermano de Aztan Lantan aunque ambos Pokémon han estado dormidos por siglos Lantan a veces habla con sus monjes a través de visiones tal vez podría comunicarme con Aztan de la misma manera me permitirás intentarlo es nuestra mejor opción para saber lo que ocurrió pero es un Pokémon nuclear podría ser peligroso peligroso no le temo al peligro yo soy Baerin el dragón ok bien bien adelante a ver hermano de la escuridora escucha mi llamada mi llamada la relación se desvaneció de su cuerpo increíble los Pokémon legendarios son impresionantes oh gran hermano de la oscuridad porque te has despertado te ha perturbado que ha perturbado tu sueño ya veo sin duda estas son noticias preocupantes Aztan dice que otro Pokémon legendario despertó en su guarida este comenzó a absorber la energía de los metales raros en el corazón del monte Aztinido Aztan intentó defender su territorio pero el otro Pokémon era muy fuerte la energía radiactiva que emitía hizo que Aztan perdiera el control también dice que el otro Pokémon le ordenó atacar la arena vale parece que te has ganado el respeto de Aztan quiere unirse a tu equipo ah bueno quiere que se una si elija un Pokémon para reemplazarlo joder pues no sé Jessica mismo a ver metales raros es cierto el núcleo del monte Aztinido contiene una cantidad inmensa vale o sea bueno lo tengo ya al menos debe haberlo sabido Urain y Kurii nunca se fueron de Tandor han estado aquí todo este tiempo vale tengo a Aztan entonces no hacía falta capturarle como tal o no patéticos insectos este tío está loquísimo pensaron que nos había derrotado pero su equivocación solo nos dio más tiempo el tiempo que necesitamos para obtener lo que más ansiamos el poder absoluto ha llegado la hora del juicio Kurii detente ahora mismo lo que sea que estés planeando si aún queda algo de humanidad en tu interior no lo hagas sea cual sea tu plan podrías matar a cientos si no a miles de personas inocentes ¿por qué? ¿por qué haces esto? ¿por qué? un ser tan insificante como tú no sería capaz de entenderlo el hambre la eterna agonía que hemos sufrido solo hay una forma de terminarla el poder absoluto la total aniquilación esto es lo que deseamos arrasar con todo lo que se interponga en nuestro camino eres un psicópata y esa cosa a la que ordenas no es un Pokémon es una abominación valientes palabras de un Necipotro pronto serán tus últimas y tú criatura irritante nos llevaste al borde de la desesperación pero nuestra agonía nos permitió descubrir algo nuevo mientras escapamos encontramos un libro oculto en las ruinas de lo que tú llamas civilización en estas páginas se encontraba lo que buscábamos nuestro camino a la ascensión el libro nos relató sobre las menas de Uranio que se encontraba en esta montaña y sobre su guardián bueno ese guardián no fue rival para nosotros ahora Uranio está absorbiendo la energía restante de las menas pronto la transformación habrá culminado Uraine alcanzará su verdadera forma un ángel de la muerte a ver a ver niveles de radiación al límite evacúe el área de inmediato David tu traje seguramente es lo único que puede soportar la radiación producida por Uraine él es nuestra única esperanza está diciendo que David tiene que enfrentar a Curie otra vez sin ayuda estás loco dices que lo harás rayos David nos estás haciendo ver mal si David será un héroe entonces también ayudaré si nos exponemos a la radiación moriremos en cuestión de minutos al igual que el resto de gente en la sede a menos que lo saquemos de aquí Teo Baring profesor necesito su ayuda para evacuar a cuantos queden a un lugar seguro entendido jefe ahora lo que pueda para proteger a estas personas me comunicaré con mis ranches para tener refuerzos desplegaremos un equipo de riesgo lo más rápido posible pero me temo que cuando lleguen haya sido demasiado tarde David es el único entrenador en esta región que ha derrotado a Curie aunque esta vez será diferente Urania ha despertado un poder inimaginable sin embargo no tenemos elección solo tú tienes una posibilidad de vencer así que por favor te necesito Tandor te necesita nos tenemos que ir si nos quedamos por más tiempo a la radiación nos matará David creo en ti te quiero hasta luego pues bueno tus amigos y familia te han abandonado no lo ves eres solo una herramienta para ellos un peón al cual están más que felices de sacrificar que asqueroso los humanos no son más que criaturas débiles y egoístas y los Pokémon que pelean por ellos no son mejores nada nos da más satisfacción y alegría que eliminarlos a todos con una masiva explosión termonuclear y empezaremos contigo tú quien nos ha causado tanto sufrimiento te devolveremos toda esa agonía multiplicada por mil y y y y y si al fin estamos completos el verdad poder está a nuestro alcance y con él habremos alcanzado nuestra forma perfecta contempla Uraine Gamma adiós madre mía que pedazo bicho vamos a ver que por cierto a ver a tan siniestro acero infierno defensa tal triturar trituradora masticado con gomis metálico oye esto es bastante vasto no está mal bueno nos lo decimos tal bueno vale vamos a sacar a tan el primero por qué no vamos aquí termina este es el final ahora yo soy la muerte el destructor de mundos madre mía se le ha ido la olla a este tío completamente nivel 85 Chernobyl ha iniciado una lluvia radioactiva vale le intimido eso está bien vamos a hacer trituradora que parece bastante fuerte oh ha fallado toma 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 bueno 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 otro otro y lo reviento ostras eso igual me mata pues a cero ostras bueno le he dejado muy mal de un golpe vale vamos a ver vamos a sacar a Roger que rápido vale zeta y lanzallamas lo voy a matar venga 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 va a morir va a morir ahí estamos sí señor uraine enemigo se debilitó vale muchísima experiencia vencida vencida por abis escurí que no no imposible tú como puedes ser más fuerte que nosotros no te sabes la tabla de tipos ¿verdad? tú te mataré con mis propias manos y vale madre mía que gritos ostras ¿qué está ocurriendo? David ¿qué está pasando? no sé qué está ocurriendo la relación cesó repentinamente de ahí fuiste tú ¿no? detuviste a uraine salvaste atándolo una vez más contra todo pronóstico tú tú te enfrentaste a un oponente invencible y ganaste David no tengo palabras lo que hiciste fue increíble ¿es ese curí? parece que su interfaz fue destruida era el casco que permitía controlar a uraine por fin veamos quién es el monstruo que se oculta tras la máscara a ver David lo lograste nos salvaste lograste derrotar a la forma suprema de uraine estábamos llevando a la gente a los refugios de en calle victoria cuando oímos lo que pasó tú me salvaste y nos salvaste a todos de nuevo no estoy llorando lo juro David de verdad eres especial ¿sabes? me alegra me alegra haberte conocido no 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 me rehuso a creerlo esto no puede ser verdad Lucille oh es mi madre ¿cómo? ¿cómo puedes ser tú? Lucille 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 está viva Lucille ¿es curí? ¿cómo es posible? oh vaya pues no lo había esperado eso increíble en serio está viva su apariencia no ha cambiado en nada desde el día en que desapareció en aquel accidente en la planta nuclear hace una década nunca he sabido de algo como esto Camero cubierta para experimentos ilegales llevados a cabo por los laboratorios Larkspur pensé que era posible que estuviera involucrada en el proyecto de la creación de Uraine y no mencionaste nada de esto ¿por qué? porque pensé que estaba muerta todos lo creíamos de esto por ti cállate no quiero escuchar otra palabra vaya 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 a ver esa es tu mamá ¿no? tu mamá era curí si es así ¿por qué hizo esto? ¿por qué enloquecería e intentaría asesinarnos a todos? disculpa sin ofender es solo que me cuesta entender por qué alguien amenazaría la región entera me hizo daño y le hizo daño a mi papá y a Keline también ¿cómo es que no te reconoció? ¿acaso perdió la memoria? es posible que la interfaz fuera la cara causa el casco que de curí funciona como un comunicador mental transmite pensamientos y comandos a distancia para permitir al usuario controlar a URAINE es posible que el uso prolongado de la interfaz causara daños a su mente haciendo que su memoria se deteriorara cambiando su personalidad por completo en resumen enloqueció pero para eso haría falta una absurda cantidad de tiempo de uso continuo quizá por 10 años casualmente 10 años ¿no? entonces ¿crees que ha estado usando ese casco por estos 10 años pero como sobrevivió por tanto tiempo? creo que sé que pudo pasar David ¿recuerdas el tanque en el que me puso curí en la planta nuclear Z? antes de hacerlo dijo algo así como ahora sufrirás lo que hemos sufrido así que creo que curí creo que sobrevivió en un tanque de suspensión todos estos años a eso se refería vaya sí que debió ser una agonía digo estuve allí por poco tiempo pero fue una de las peores experiencias de mi vida es como si no estuvieras del todo inconsciente pero tampoco tienes idea de cuánto tiempo ha pasado cada momento allí se siente como si tuviera una eternidad eso tiene mucho sentido de hecho explica cómo sobrevivió por 10 años en las ruinas de la planta de energía y explica cómo enloqueció y se convirtió en curí pobre Kelyn en su único deseo era ver a su esposa de nuevo una parte de él ha de estar sumamente feliz de que esté viva pero que sea de esta forma no va a ser fácil para él asimilar esta revelación además Lucille tendrá que responder por sus crímenes como curí si despierta claro está necesita atención médica me aseguraré que llegue a Yasana y salva Kelyn haz lo que tengas que hacer vamos Staraptor ah no ahora qué anda es Uraine rápido tenemos que vencerlo de nuevo antes de que intente destruirnos a todos espérate hay algo diferente en él está en su forma alfa en su estado más débil es verdad no se ve hostil de alguna forma sin curí parece actuar distinto hola como que hola de dónde viene esa voz pueden oír humanos escuchan pero qué no puedo creerlo está usando telepatía para comunicarse fascinante no quiero pelear no más hambre al fin soy libre Aztan le hizo algo a Uraine si amigo me dio un regalo energía eterna ya no tengo hambre ya no tengo miedo según recuerdo en las leyendas de Aztan es el creador de todos los metales radiactivos tal vez compartió algo de su poder con Uraine la falla crítica en el diseño de Uraine era la constante necesidad de combustible si se quedaba sin combustible nuclear entraría en estado latente y moriría pero si Aztan le dio una fuente autosustentable de energía entonces Uraine ya no tendrá que seguir atacando las plantas nucleares en busca de combustible de uranio lo siento no quise hacer daño tuve miedo por tanto tiempo con miedo mi única amiga me ayuda a sobrevivir nos volvimos uno necesitábamos uno del otro y el hambre nunca acababa tuve que atacar tuve que hacer que se fuera necesitaba energía solo intentaba sobrevivir pero de donde vino Uraine porque fue creado ha intentado descubrirlo por tanto tiempo recuerdo bueno a ver me hicieron en un lugar oscuro subterráneo cada día venían hacían pruebas intenté comunicarme pero no podía moverme nadie podía escucharme estaba solo completamente solo hasta que prueba número uno de la interfaz cerebral UO U0 92 de red interactiva electrónica probando probando hola hay alguien ahí hola soy la científica principal del proyecto U0 92 estoy transmitiendo ondas cerebrales a través de la interfaz experimental curi si puedes escucharme por favor responde ¿qué es esto? ¿dónde estoy? ¿qué soy? es una forma de vida artificial que fue creada en nuestro laboratorio madre mía pertenece a un conjunto de especies llamadas Pokémon pero es único en tu especie no hay otros seres como tú el único solo los datos son suficientes por ahora volveremos a hablar pronto esa fue la primera vez pero después regresó conversó conmigo nos hicimos amigos nombre un nombre es una palabra especial que describe lo que eres te llamas U092 es tu número de experimento usualmente un número suficiente pero los experimentos realmente importantes obtienen un nombre único eres especial incluso excepcional así que tendrás otro nombre URAINE mi nombre es URAINE ¿cuál es tu nombre? vaya vaya si que eres curioso bueno veamos ya que estoy usando la interfaz Kuri para hablar contigo puedes llamarme Kuri cada día mi amiga estaba allí en la noche cuando todos se iban ella se quedaba me hablaba del mundo exterior más allá del laboratorio un mundo que yo vería algún día y que mi propósito era mejorarlo dijo que yo podía crear energía ilimitada y así mejoraría las vidas de las personas y Pokémon ese era mi propósito pero un día URAINE por favor responde hola amiga no está feliz siento lo que sientes ¿qué te preocupa? URAINE me acaban de decir que han decidido abortar el proyecto U092 todos mis años de investigación descubrimientos y avances y a ti planean destruirte destruirme ¿por qué? no me suponía que tuvieras mente propia debía ser un caparazón vacío una máquina viviente pero cuando interactué contigo por medio de la interfaz supe que eras mucho más que eso por eso tuve que ocultar lo que sabía escondí mis hallazgos a los demás investigadores si se hubiesen enterado te hubiesen destruido mucho antes URAINE no te lo había dicho pero los experimentos como tú son altamente ilegales la creación de nos es Pokémon es algo que los demás humanos no permitirían aun cuando se trate de uno que podría hacer del mundo un lugar mejor el doctor Luxpool es un maldito cobarde está dispuesto a destruir todo rastro de tu existencia es un mentiroso un fraude y un asesino no puedo creer que confíe en él ¿qué está pasando? ¿queran conmigo? escúchame URAINE no permitiré que hagan esto te protegeré mientras esté con vida mereces vivir y estoy dispuesto a sacrificarlo todo para asegurar que eso sea posible ¿entendido? mi amiga ¿me salvarás? ¿evitarás que los humanos malos me destruyan? te lo prometo haré que sea necesario URAINE debemos actuar ya ¿qué está pasando? estirarán remotamente la secuencia de autodestrucción en un reactor nuclear sobre nosotros y está a punto de estallar ambos seremos destruidos cuando eso ocurra así que tenemos que actuar rápido si queremos una esperanza de sobrevivir ¿qué hacemos? no quiero morir solo hay una forma en la que ambos podamos sobrevivir en la explosión este cuarto está completamente sellado así que nada ni nadie podrá entrar ni salir tu tanque de suspensión es la única forma en la que puedo protegerme de la radiación pero una vez entre no podré salir estaremos en animación suspendida juntos por tanto tiempo como sea necesario pero tendré puesta la interfaz estaremos conectados incluso en suspensión es la única opción no tenemos alternativa quiero vivir por favor no me dejes tengo miedo estará bien te hice una promesa no pienso quebrantarla nunca te abandonaré estaré siempre a tu lado por siempre estábamos mi amiga y yo juntos con miedo y con hambre pasamos hambre por tanto tiempo y entonces nos liberamos sabemos que para detener el hambre necesitaríamos combustible nuclear y que con nuestro poder era fácil solo tomar lo que necesitábamos pero nunca era suficiente el hambre seguía aumentando nos volvimos más y más fuertes hasta que yo nunca quise hacer daño a nadie no sabía que lo que hacíamos estaba mal el hambre se ha ido he tenido miedo por tanto tiempo pensé que todos los humanos querían destruirme pero ahora sé que no es verdad protegías a tus amigos tal y como mi amiga me protegió por eso quiero unirme a ti quiero viajar a tu lado y ver el mundo sin temor creo que esto es lo que mi amiga querría bueno se ha retirado vale estupendo deseas darle un apodo no ahora y no vale en el siguiente esgastán intenta decirte algo humano has probado tu valor te espero en mi guarida si deseas enfrentarte a mi en combate nuevamente vale o sea que ahora se va el ap tan pero puedo volver a capturarlo vale no hay problema vaya vaya sí que ha sido un giro inesperado nunca en mi vida he presenciado un campeonato como este se llevará a cabo el combate de la ronda final no creo que ahí se merece más que nadie el título de campeón después de todo es gracias a ti que aún estamos vivos siempre que estés de acuerdo con eso Teo lo estoy declaro mi rendición en el campeonato David creo que de alguna forma en mi interior supe que era tu destino ganar y sabes que estoy emocionado por eso me alegra haber sido parte de tu historia muy bien David felicitaciones estás convertido en el nuevo campeón de tanto vaya buena historia hay que decirlo está bien este es el hall de la fama es un lugar abierto únicamente a aquellos que hayan adquirido el título de campeón David has tenido una larga aventura para llegar aquí pero ahora ese viaje llegue a su fin ahora registraremos tu nombre y los nombres de tus poderes para toda la posteridad oh pero no vaya a estar joder son cinco no Harper no está Jessica vaya bueno si y Roger ahí estamos pues pues ala hemos ganado hemos ganado listo pues ya está al menos la parte principal del juego ya ahora sí que sí nos hemos pasado la historia así que bueno ya después de esto queda hacer algunas cosillas capturar algún Pokémon legendario algunas misiones secundarias así que eso es lo que queda y bueno no sé si esto parece que no se puede pasar no sé si después de esto aparecerá algo especial o no lo sé pero bueno en cualquier caso lo pasaré rápido y pondré si es que hay algo pues saldrá al final lo pondré y si no pues acabará el vídeo así que bueno lo dicho espero que os haya gustado comentad dadle a like lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo con la captura de Pokémon legendarios misiones secundarias como he dicho así que lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego Chau Chau